Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un vídeo que quería hacer desde hace tiempo de algo de lo que he hablado, pero bueno, ahora es el momento, ¿vale? La noticia principal es que van a repartir en Japón a partir del 17 de marzo a Tapu Koko Shaini, ¿vale? Esto en principio es una buena noticia, ¿vale? Sabemos que... Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini, Sigarde, etcétera, ¿vale? Necrozma, Solgaleo, Lunala, todos estos tienen Siniloke, ¿qué significa esto? Que realmente no los puedes conseguir Shaini, ¿vale? No puedes conseguirlo, no hay ninguna forma de que los consiga Shaini Porque están bloqueados en el juego Vale, entonces que para conseguirlo se necesitan eventos, eso no es nuevo, ¿vale? Pasa muchas veces Ha pasado desde hace bastantes juegos Y bueno, es ligeramente respetable, ¿vale? Yo no lo veo... Esa parte no la veo mal Pero me cabrea, me cabrea bastante, ¿vale? Que luego resulta que los... los eventos solo se hacen en Japón, ¿vale? Entonces, la única forma de tener un Tapu Koko Shini, o Shaini, o como queráis decirlo Es o ser japonés, o vivir en Japón, o viajar a Japón, o tener un amigo en Japón, o... Pokehex Pero... Entonces, eh... Eh... Me parece... Fatal... Porque... ¿Qué pasa? Yo no... No tengo derecho a tener un Shernea Shaini por no estar en Japón O no tengo derecho a tener un Tapu Koko Shaini por no estar en Japón Lo veo mal, o sea... Si... Si... No tuvieran Siniloke, ¿vale? Que repartan ahí Allí hay... Tiendas que son los centros Pokémon, que reparten Pokémon, que hacen no sé qué, ¿vale? Lo veo bien, ¿vale? Que hagan más repartos allí, lo entiendo, en la ciudad donde salió el juego Es la ciudad donde más Pokémon hay Eh... En plan... Más se vive Pokémon, digamos Eh... Está claro, ¿vale? No veo mal que tengan ciertos privilegios Porque realmente Pokémon es de allí, es normal, ¿vale? Pero lo que veo mal es que un Pokémon que tenga... Eh... Siniloke La única forma de conseguirlo, Shaini, sea coger y... Y... Cuidado, ya no te quiero tampoco La única forma de tenerlo, Shaini, sea esa, porque... ¿Qué pasa? Y si yo quiero un Shernea Shaini, mirad aquí, qué bonito es Sherneas Y si yo quiero a Shernea Shaini... ¿Qué pasa? No puedo tener a Shernea Shaini, ¿no? No puedo tener... Mira, lo dice él, dice... No, 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 no ¿Por qué? Porque realmente el evento solo se hace en Japón Eso lo veo mal, ¿vale? Eh... ¿Qué más quería comentar? Eh... Realmente luego no quieren que se use... Que se use Poké Hex Pero es que es lo que toca, ¿no? Porque... No... No vas a irte a Japón cada vez que repartan un Pokémon Shaini que quieras Y realmente, de hecho, los Tapus en Shaini están muy chulos, ¿vale? Eh... ¿Qué decir? Eh... Por si alguno de aquí... Se motiva y dice... No, pues yo lo quiero Shaini y voy a coger y voy a creármelo No hagáis eso, chavales A no ser que sepáis muy bien lo que hacéis Porque tienes que tener una EO determinada El nombre perfecto, la Pokéball perfecta El nivel, cómo lo has entregado Los ataques... Todo tiene que estar muy bien, ¿vale? Eh... Entonces no recomiendo que lo hagáis porque os la puede liar A... Os lo puede detectar como Pokémon ilegal Eh... Aún así, yo tengo la idea de hacer un reparto de Tapu Koko Shaini cuando salga, ¿vale? El día en el que salga el Tapu Koko Shaini Eh... Me informaré de cómo hacerlo bien, ¿vale? En principio... O sea, sé hacerlo bien, ¿vale? Si no, no lo repartiría Pero... Eh... Mandará a mi amigo... A mi amigo Hex A... A Japón Al que... Al que me traiga unos cuantos para un reparto Y haré un reparto de Tapu Koko Shaini Eh... Competitivos, ¿vale? Para que los podáis usar, etcétera Eh... Volviendo al tema, no quiero... Es que tampoco quiero que este vídeo se alargue demasiado, ¿no? Pero es que... En serio, quiero hablar del tema porque... Porque me parece muy feo No sé qué opinaréis vosotros, ¿no quieren más? ¿Seguro no quieren más, amigo? No sé qué opinaréis vosotros, pero es que a mí me parece... Me parece feísimo, tío O sea, no sé... O sea, que repartan un Charizard Shaini en Japón ¿Vale? Me puede dar igual Porque... Pues vale, yo puedo conseguir mi Charizard Shaini, ¿vale? Yo puedo coger... Puedo hacer Soft Reset Eh... O puedo hacer el método Matsuda Puedo hacer lo que sea Tan tranquilamente, ¿no? Y... Ya está Y... Ya tendré mi Charizard Shaini, ¿vale? No pasa nada, no hay ningún problema Pero... Eh... En este caso, no Y eso es lo que me jode Que en este caso, eh... Yo no puedo tener un Tapu con Kosaini ¿Por qué yo no puedo tener un Tapu con Kosaini, no? Y realmente eso se hizo con Cherneas, con Ibeltal Creo que ninguno de los dos llegó a un evento... Europeo, ni siquiera, ¿vale? Solo en Japón Eh... Raikwaza, ¿vale? Raikwaza, sí, lo podías tener Shaini Si lo capturabas en la... En los juegos antiguos y lo ibas pasando a los nuevos ¿Vale? Sí, muy bien Pero... No lo podías usar en competitivo, ¿vale? Y si yo quiero usar un Raikwaza Shaini Me encanta Raikwaza Shaini Raikwaza Shaini me encanta Ibeltal Shaini mola Eh... Cherneas Shaini mola muchísimo Los Tapus en Shaini molan un montón O sea, el Tapu lele Shaini Yo lo quiero Yo quiero un Tapu lele Shaini ¿Por qué no puedo tenerlo, no? Eh... Entonces no sé qué opinaréis Vosotros quiero que... Que me lo dejéis en los comentarios Pero es que a mí me parece muy feo, tío No sé, me parece... Me parece muy feo Porque no veo la... La necesidad ni mucho menos de... De hacer... De hacer eso Porque... Es que, no sé, lo veo... Lo veo súper injusto Y... Y no, no me mola Me... Me cabrea un poco bastante La verdad Eh... Dicho esto Tampoco eso No quiero... No quiero alargarme mucho Así que... Estad atentos Porque... Mi amigo Hex me traerá... Tapu, Coco Shaini Competitivo 100% legales Seguramente ¿Vale? Eh... Si no... Si tengo la más mínima duda De que no sean 100% legales No lo repartiré Porque... Porque no Porque si no Os pueden banear ¿Vale? Solo lo repartiré Si estoy 100% seguro Pero mi idea es repartirlos Y... Y que los tengáis ¿Vale? Que... Que tengáis vuestro... Tampu, Coco Shaini Serán muchas cajas Por lo menos Tres o cuatro Un directo largo Eh... Para que... Llega a las máximas personas posibles Incluso a lo mejor Hasta... Eh... Despierta, Coco A lo mejor Hasta pido ayuda Y... Eh... A... La gente que me ayude Pues de recompensa Tiene a su... Su Tapu, Coco Shaini ¿Vale? Y ya ahí... Eh... Pues ya de ahí Se hace la magia ¿No? Y... Y me ayudan a repartir Así que... Bueno Eh... Decidme que pensáis vosotros Del tema A mi de verdad Que es algo que me cabrea Que no me gusta nada Y... Y Tapu, Coco Shaini me parece precioso Así que vamos a ver Si... Si podemos apañarlo Y puedo repartirlo Y si esto sale bien Lo haré a partir de ahora Con... Con todo, ¿No? Si sale... Eh... Tapu, Lele, Shaini Si sale... Tapu, Bulu, Shaini Si sale... Eh... Sol, Galeo, Lunala, Shainis ¿Vale? Intentaré coger y hacer Vale, pues toma Reparto, ¿Vale? Y que sea legal Y que sean competitivos Para que los podáis usar Sobre todo Porque realmente Si... Si no los queréis competitivos Por tenerlo Realmente Lo podéis tener ¿Vale? Mientras no lo uséis online Pero... Pero yo lo quiero poder usar en torneos Poder ir a mi torneo Con mi Tapu, Coco Aunque no tengo a Tapu, Coco En ningún equipo Tengo un montón de equipos Y el once en principio Vi un torneo Y no sé Cual usar No estoy teniendo tiempo Para testearlo Ni para llevarlos Lo bien que querría Pero bueno Eh... Que si quiero mi Tapu, Coco Me hago un equipo solo Para llevar al Tapu, Coco A un torneo Para vacilar Pues ya está ¿Y qué pasa? ¿Hay algún problema? Entonces no sé Me mola mucho El Tapu, Lele, Saini Es precioso Precioso Me molan Los Saini negros Me gustan mucho Igual que Rayquaza, etc Y bueno Ya corto el vídeo por aquí No quiero chaparos más Dadme vuestra opinión En los comentarios Eh... Y hablaremos de esto Más adelante 17 de marzo ¿Vale? Eh... 17 de marzo Que cae nada más Y nada menos Que viernes Así que seguramente Si hago reparto Sea el 20 21 22 Seguramente el 20 ¿Vale? 20 de marzo Si lo consigo Y todo va bien Haré un reparto De Tapu, Coco Sainis Competitivos ¿Vale? Para que los podáis usar Etcétera Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!